¡Ahora pues! Seguimos avanzando los veros, meros de la sierra Arriba Tisco y Leacán, compadre, compadre Vamos a ponernos a bailar con esto que se llama Popurrima, chucho Somos de ustedes y para ustedes somos ¡Los veros, veros de la sierra! ¿Y saben quién llegó? ¿Quién? ¡Los veros, veros de la sierra! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Báile de leño! ¡Báile de lobo! Cuando yo diga Cuando yo diga Cuando yo diga Usted dice no Cuando yo diga Cuando yo diga Cuando yo diga Usted dice no Cuando yo diga Cuando yo diga Cuando yo diga Usted dice no Cuando yo diga ¡Eso! Cuando yo diga ¡Vuerte, plebe! Cuando yo diga A, 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 O, 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 O Ah, porque te portaste mal, pero que quiera que se ve una cuenta te voy a poner un 8 ¿Y por qué si yo no tomo? ¿Cuál? ¿Y por qué se te tira? Eso que Hombre, yo ya que te digo de calificación Ya que estamos con eso vamos para allá y te pongo 10 A ver, te voy a poner Pero que viejo Si, toma Cuando yo diga Cuando yo diga Cuando yo diga Usted es mi seno Cuando yo diga Cuando yo diga Cuando yo diga Usted es mi seno Cuando yo diga Cuando yo diga Cuando yo diga Usted es mi seno Cuando yo diga Cuando yo diga Cuando yo diga Usted es mi seno A ver vamos a hacer un trato plebe, son los que están por allá enfrente, son los que andan bailando Cuando nosotros digamos O, cuando nosotros digamos O, usted va a decir A O cuando digamos A, viceversa, usted va a decir O Trato hecho, que se escuche pues, que se escuche, vámonos dice Dice A, 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 C Eso O, O, O A, A, A Oye bonito A, A, A O, O A, A, A O, cheque bien, saludos dice Ánimo, seguimos con los chuchis Báilaré lobo Que dice lo que es La boca es la pena de la chuchi, hace que me muera de ganas de amarla No te caen la pechisisis tienes, fue una figura sensacional La mira cuando paso por la calle, yo me la tomo con la mirada Si la boca es la pena de la chuchi, hace que me quiere enamorar Oye rico, ¿ya viste a la chuchi? Si hombre, con esos troncones, fácil me hago una ramada La boca es la pena de la chuchi, hace que me muera de ganas de amarla No te caen la pechisisis tienes, una figura sensacional La mira cuando paso por la calle, yo me la tomo con la mirada Si la boca es la pena de la chuchi, hace que me quiere enamorar La boca es la pena de la chuchi, hace que me muera de ganas de amarla No te caen la pechisis tienes, una figura sensacional La miro cuando paso por la calle, yo me la tomo con la mirada Si la boca es la pena de la chuchi, hace que me quiere enamorar Pues con esos troncones, así la una ramada Así nos vamos No vas a desayunar, Mario Nada, aquí no Eso, los mero mero, venga De la sierra, ahí nos vemos en otra De Andrés Culiacán Y Capitán Fins, viejo Aquí es todo pues el Popurrimo Chucho Somos los mero mero de la sierra Bonita tarde compadre Ale pues, seguimos